A todos saludamos a esta hora a los apostadores del Pijao de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 7105 para hoy 27 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a las delegadas que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. A través de ser millonarios jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganar desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. También encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es nueve, tres, ocho, siete, noventa y tres ochenta y siete. Repetimos el número ganador, noventa y tres ochenta y siete. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Sí, es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijao de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.